Hola, te damos la bienvenida a Amazon Pay. En este vídeo aprenderás cómo integrar el plugin Amazon Pay usando Shopify. Para comenzar con la integración, inicia sesión en tu panel de control de Shopify. Haz clic en configuración y, a continuación, haz clic en pagos. En la sección Amazon Pay, haz clic en activar Amazon Pay. Elige la ubicación de la empresa en la que está registrada tu cuenta de vendedor de Amazon Payments. Después, haz clic crear una cuenta de vendedor de Amazon Payments. Si no tienes una cuenta de vendedor de Amazon Payments, introduce la información correspondiente y haz clic en crear cuenta. Si ya tienes una cuenta de Amazon Payments, haz clic en iniciar sesión. Introduce la información correspondiente y haz clic en siguiente. Introduce la URL de tu política de privacidad. Las URL de la sección dominios se recuperan automáticamente de tu cuenta de vendedor de Amazon Payments. A continuación, haz clic en siguiente. Para conectar tu cuenta de Amazon Payments a Shopify, haz clic en aceptar y continuar. Y, luego, en transferir claves de API. Tus claves de Amazon Payments se transferirán automáticamente a tu interfaz de Shopify. Ve a tu interfaz de Shopify y verifica que Amazon Pay aparece como método de pago compatible. Si tu tienda de Shopify usa un dominio principal personalizado, asegúrate de añadir las URL de inicio y de pago de tu tienda en línea a la configuración de integración de Amazon Pay. Inicia sesión en Seller Central. Haz clic en el menú y, a continuación, en integración. Después, en central de integración. En la sección gestionar identificador del cliente o Store ID, haz clic en ver identificador de cliente o Store ID. En el menú desplegable del nombre de la tienda o la aplicación, selecciona tu tienda de Shopify. Y, a continuación, haz clic en editar. En los orígenes de JavaScript, introduce la URL de tu sitio web. Y haz clic en guardar cambios. Ve a tu tienda online y comprueba que el botón Amazon Pay aparezca en tu pago. Gracias por tu atención. Para obtener más información sobre Amazon Pay, consulta el resto de nuestros vídeos.